En el 2 nosotros vamos a ir aquí con la búsqueda de la Yohana Se nos perdió Muchos nos vinimos a encontrar con el otro grupo Perdió con los bombillos Se nos ayudan a buscar a la Yohana Bichos Bombillos Se nos perdió la Yohana Se nos perdió Se nos perdió la Yohana No, bichos, en serio Pero no es una bichita Bien Algo chérere En los mis mujeres Mira, más grupos para que la busquemos Qué suerte Ah, pues estos bichos no me ayudan a buscar a la Yohana Ay, de verdad Ay, como se quiere La Yohana Miramos, llegó la familia Bombillos Ey, muchachas La Yohana Mira, cómo está allá La Yohana Cámara de la familia Que la Lady News Ven y ve, ven y ve Ven y ve Joana Casi se preocuparon Ven y ve Ven y ve Mira todos los Joana, ¿y vos qué estás haciendo ahí, mujer? Comiendo mango Ven y ve Mira, mira, mira Mira Con razón, se están descontagando Ellas comían los brazos Mira, mira Mira A mí casi se va a salir el hígado De la pisción Anda, que el gran tajil Y las tantos galletas No me van a alcanzar para darles a todos Yo me les voy a comer Qué bárbara No sabe que con poquitos se multiplica Esta Yohana, muchachas ¿Por qué traes pachas? Ay, que vamos a bañar allí Hola Por eso ¿Qué vienen ustedes así? Ay, yo puedo Nosotros buscando la Yohana Llegamos aquí, loco Miren, nosotros hemos llegado aquí ¿Por Dios? Nosotros la Yohana Porque se nos perdió Ajá Desde allá la venimos buscando ¿La quién? Cuchara Ah, pues mira Ah, pues este loco Nos va a conseguir las cucharas Cuando nos haga falta Las comidas Bichos, espérense Nosotros traemos pan ¿Ustedes qué traen? ¡Ambra! 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 Vámonos, vámonos Estos bichos Vámonos Estos bichos Solo comernos el pan ¿Quieren? ¡Vámonos! ¡Férense! Son más perfectas Ustedes traen el pan ¿Qué más? ¿Café? Espérense, bichos Las ganas de tomar ¡Bichos! ¿Vivos son? ¡Bichos! Espérense Que perdí mi botella con agua ¡Bichos! ¡Ay, Dios! ¡Dos hijos nos ayudan! 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 ¿Viste? ¿Qué te dije? Dicen que tomar agua a ver este Dicen que viene el avión así bien tranquila Y le digo Imagínate las ganas Traen estos bichos de tomar café Y ni el café hemos hecho Y va a alcanzar Es que mira ave Kike Las aves ya saben las mails que traen Ya saben los grandes dragones que traen ¡Ah! ¡Reclama! ¡Reclama! ¡Ajá! ¡Para qué quieres! ¡Para qué quieres! ¿Y qué andas reclamando ya Tutu? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estos desde allá a día se andan trayendo chiles! ¡Mira de amigos! ¡Hila y vuelta! ¡Mira! ¡Ah! ¿Qué pasó? Esperanza Esperanza De venir a tomar agua Rex echado estaba allí ¿En serio? ¡Escucharon el pochito! Bueno gente lamentamos que mostrarles el pochito de esta manera va Este es el ojo de agua Este es el ojo de agua Este es el ojo de agua Y llegamos a los nacimientos gracias a esta muchacha ve que se nos perdió ¡Sí! Es que ahorita la estamos ocupando ¡Qué barbaridad! Me has hecho pasar un susto mujer Yo no sé ¿Por qué? Si yo les contesté ¿En qué momento me has contestado mujer? Dije hola comiendo mango estoy que estaba muy ocupada para estar les contestando Acordate que vos remontraste la mandraste a los afligidos O sea que no te importa que yo estuviera allá bien afligido Yo vine a buscar leña porque vos me dijiste que no me digan nada porque yo me estaba cortando para cocer los frijoles No, no, los Ñangos, los Ñangos ¿Quién apoya a los afligidos? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Dos! 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 ¡Enrique! 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 ¿De la votación vos primero, Quique? ¡No! Vamos a votar todo el grupo Cuando... Cuando ustedes... Cuando ustedes... Van a votar ustedes también nosotros para ver cómo va a quedar al final Ajá, entonces voten por mí Yo les voy a dar un pan ¡Ah! Y los demás no les voten nada ¡Mírenme! ¡Ey! Escúchame Yo les voy a dar dos panes Les voy a dar dos panes y un taqui Yo les voy a dar, vaya miren ¡Dos panes y un taqui! ¡Y prometo robarle las cosas que les vendo! ¡Vaya! 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 ¿Tenés el primer voto para quién? ¡Vaya! ¡Vaya! Y les cuento Si votas por mí Te doy café y pan, loco Tuntún se activó Un ratito Andaba pero que no le alcanzaba la boca Y ahí dice Ya comenzó a bostecear dos videos anteriores Prometo darte pan y café si votas por mí Si votas por mí, loco Te doy café Yo te voy a dar una cansa de café, dos panes y un churro ¿Sí o no? ¡Ah! Está buena Está buena la propuesta, Tuntún De esta gente Que de ahora en adelante no van a sufrir por pan ¡Si me le das el apoyo! Siempre van a tener café con pan ¡Me le das el apoyo a esta bicha! ¡Me le das el apoyo a esta bicha! ¡Me le das el apoyo a esta bicha! ¡Me he dejado abajo el loco! ¡En serio! ¡Vaya! 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 ¿Cómo vas a las votaciones? ¿Cómo vas con el video del... ¡Hello! Vamos bien, vamos bien Pues si, lo otro otro bebé Vaya, voy a hacer mi última oferta. No, no, se acabaron las ofertas. Una taza de café. Vaya, voy a aclarar algo, espérate, antes de todo. No sabemos cuál sería Bajalí primero. Hola, los afligidos. Hola, los bombillos. Ah, sí, sí, sí. Qué carita. Mira, Enrique, ojalá va a ser por cuartos, mira. Quique, vos sabés que yo siempre esquiva. Les voy a decir algo. Los que voten por mí, bienvenidos. Yo no les voy a prometer nada porque de las promesas a veces no cumplen. El muchacho les ha prometido muchas cosas y al final creen que les va a cumplir. Y el cambio yo, miren, escúchenme. Yo no les voy a prometer nada. Yo prometo hacer las cosas. Yo voy a hacer las cosas sin prometerlas. Yo te lo voy a contar aquí. Lo voy a contar. Vaya, ahí viste el evidente. Con el pleito de los afligidos. Sí, vaya. Yo no les voy a prometer una tazita de café. No, señor. Les voy a prometer dos tazas de café. Para el día de los editados, yo les voy a coser el café. Yo les voy a llevar el pan. No. Vaya, vaya. ¿Cómo que lo pones? Eso no se lo crean, Walter. Lo he dicho, pero yo los pongo. Y les va a llevar un pan. Si yo les voy a llevar un pan. Entonces, si ustedes votan por mí, yo les prometo. No les prometo, me comprometo a hacerlo. Y sea, dice. Clausa para mí. ¡Vamos! Bueno, no me apretó de nosotros. ¡Vamos! Nosotros no teníamos que la votar. Ya no estaba yo. Es que siempre les prometo. Nosotros vamos con este video pa' más. Pa' más. Pa' más. Ah, no, señor. Le falta, le falta. ¡Ajá! ¡Ven! Solo apoyo. Está bien, que le cambien el nombre. El ahorita le tiene los afligidos. Ajá, los afles. Los afles. Los afles. Los afles. Vaya. Y ahora nosotros somos los bombis. Ajá. Quiero aclarar, que mientras la Fátima ha gobernado en este tiempo, no se ha visto nada en el grupo. No se ha visto claramente nada. ¿Quién impacta las cosas? Nada. Pero a la pobre lady le recarga todo. Compártelo, de acuerdo, a la pobre lady le truena. Ah, pues no. Yo la que pone mano en este momento. ¡No! ¡No es chingos! ¡Hombre! Los arcos o los sotas. Espérate ya, Mohamedo. Pero yo quiero que cambiemos. ¡No es chingos! ¡No es chingos! ¡Vaya! ¿Por qué no le ponen los delmos? ¿Por los delmos? ¿A quién? Los delmos. Los delmos. Muy bien, amigos. Muy bien, muy bien, amigos. ¿Los vencíbares? No. ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quiero decirlo! ¡Las! No, pero fíjense que sinceramente... ¿Las leyes? Los arcos está bonito, el grupo de los arcos. Sí. Sí, porque... En cambio a los aflejidos porque todos decimos esa palabra. ¡No, yo no digo esa palabra! Nunca he dicho algo. ¡Vaya! Mejor al sin nombre. Vaya, vamos a nombrar los candidatos. Espérense, espérense. Bicho, uno a la vez. Disculpen los suscriptores que nos están escuchando. Es que se escucha como que es un avispero. Yo, pero, me quedé callado, miren. ¿Vieron, va? ¿Por qué anda suel? Porque usted... Mi mamá no dejaba hablar. Sí, no lo dejaba. ¡Tun, tú! ¡Miren, yo le tomaba! ¡Miren, ve! ¡Apiendan esto! Ah, sí, hombre, como no. Bien calladito. ¡Apiendan respetuoso! ¡Vaya la boca cerrada! ¿No es que la voz de verdad? ¡Miren! Se veía, la vida yo la hice. ¿Regresamos, hermano? ¿Por teléfono? ¿Por teléfono? ¿Cómo que es un zancún? No, así es lo que... Bueno, gente, entonces, nosotros regresamos al otro video. ¡Vaya!